ya la gente vamos a pintar micro ex así que hay que hacerlo con estilo va a ser ese no cancelar todo es esa de diseño de fábrica ahora sí este blanco el color de los frenos va a ser ese accesorios son acá otro más ahí acá no no hay sí acá al costado va a ser uno de ese al otro necesita como es de rally se ve bien no 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 cuánto cuesta sin eso allá entonces sí tenía razón este era el que hacía que valiera 100 mil 180 180 o estoy equivocado no no sí me equivoqué acá sí ahí sí es que me faltó cobrar acá el premio bien salí en primer lugar bien ahora sí accesorios accesorios atrás este ya ahí sí va a ser con rusty roller ataque de derrapeo pero que no vaya bien 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 el auto será bastante bien así que no va a tener casi ningún problema creo dólar pero sacarlo necesito oro por acá no 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 justo lo que justo al final choque justo al final iba tan tan bien pero bueno ahora no Ese lo hice super mal Vamos Imposible que saque oro Es que perdí mucho el anterior No, no, no Por acá Esta sería la última Ah no, penúltima Esta es la última Y lo hice mal Que malo es lo mio Bueno, segundo lugar Diez diamante, me sirve Los diez, los diez, si Bien, algo, algo, algo Algo es algo Derrape también Ah, va a salir Benny Pero por lo menos va a salir este auto Este auto no es tan mal No Lo hice super mal al inicio No Arruinarlo al inicio es lo peor Acá lo único que hay que hacer Es la habilidad Nada más Porque velocidad ya no Ya no hay forma de ganar velocidad Está la forma de hacerlo Los giros más cerrados Pero Solo esa habilidad No es como buscar En qué lado utilizo No Este siempre se me olvida Es el de ahí No es como buscar Un momento adecuado Para utilizar habilidad de velocidad O de teletransporte Para llegar más lejos Por acá Bien, bien No No Por acá, por acá Me quedan ocho segundos Ahí A ver Quiero ver una foto Ahí Ahí Pero más Esto es más acá Más cerca Ahí Ahí sí quedó bastante bien Listo 2007 ¿Es operable? Bastante Ya 2200 el primer war Vamos con esto Prefiero jugar en el desierto 3 2 1 Por acá Por acá No No Casi Ahí Ahí se levantó solo ¿Por qué? O habré chocado Chocado con algo No No tiene sentido Que me No Vamos No No alcanza No No vi que chocar con algo Después voy a ver Vamos a cargar No No alcanza ¿Qué me das? Los cohetes Acá ¿Con qué chocé? Ah Puede que haya sido Con ese pedazo Como de pilar No sé Posiblemente haya sido Como en la orilla No ¿Qué me das? Acá Teletransporte Ah no ¿O ya me lo dio? Sí Ya me lo dio Al inicio Me había olvidado Quiero jugar esto Gracias 3 2 1 Bien Puedes Me sirve No Ya me lo robo Por lo menos Pero No No pude castigar A nadie El amarillo Me sirve Me carga Este El poder Velocidad Supersuadónica Justo en esta fase Trato de que Me teletransporte En el atajo Antes de llegar Al atajo Pero no No se puede Me teletransporte En un lugar Que yo no Quiero Bien Bien Un mini saltito Listo Puede acercarse Leilani Pero Yo ya lo tengo Ganado Y gané A ver Quiero ver Cómo se ve Se ve bastante bien Me gusta Leilani Se Usó velocidad Supersónica Justo al final Pero Yo ya había ganado 3 2 1 Esta Y acá No Cheque Ya vamos Lo único que necesito Un cohete Ah Me sirve Vamos No No agarre Vamos Avanza No Ese Bebote Fue horrible No No Quería A ti Acelera No Acelera No Acelera Necesito Algunos Cohetes Así Voy a poder Ganar Vamos Vamos No No Cheque Que me das Cohetes Policial Me sirve Pero Lo único Que necesito Para ganar Cohetes Por fin Tanto Le costo Tanto le costo Y un teletroco Y una velocidad Supersónica Justo 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 Bien Ahí Este va Muy tiki Que hay en la tienda No Nada No Snow Voy a tratar De hacer un mejor tiempo Ahora Tres Dos Uno Bien 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 Vamos No voy mal Bien No Lo hice mal Pensé que era Hacia el otro lado No No voy a poder sacar Lo perfecto Ahora Así que Debo tratar De hacer Lo mejor posible No De nuevo Este Siempre Se me olvida Ese ¿Por qué No lo hacen Normal? En vez De un lado De un lado Hacia otro Ya para acá Para acá A la izquierda Acá Solamente A la izquierda Bien Ahora Solo A la derecha Tres Dos Uno Casi Dos mil Setenta y dos Hice mejor tiempo Pero Creo ¿O no? Sí En primer lugar Dos mil Dos Setenta y tres Es el Es el tiempo Perfecto Va a estar Complicado Hacerlo Tres Dos Uno A ver Uno Vamos Una explosión Algo Algo Bueno Un doble No ¿Qué me das? Ni idea Donde estoy Avanza Ya Justo Se me pasan Los Los de la pantalla Y me atacan Ya Me defiendo No Ahora si me defiendo Pero no Ahora si Que bueno que No lo utilice Bien Dame algo Para alejarme un poco Uno No quiere es tan raro Y Gana Bien Gane Por lo menos Es bueno este auto Y el personaje igual Que tengo Bueno Así que Es una buena combinación Se hace mucho más fácil Ganar El más complicado Con ganar Es el de ¿Cómo se llaman? Beach Bro El de las pelotas de playa No hay ningún beneficio Jugar con el Pem 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 Uno Ahí quedan Tres No Pem Pem A ver Que me das Me sirve Me sirve Este Este de acá Ya está En primer lugar ¿Quién está? A Kelly En segundo El Zipo Ahora estoy Cuarto Ahí está El Zipo Y Kelly En primer lugar Adiós Había que pegarle Pero me quito todo El doble No Y todo esto Yo lo puse Yo fui el que puse Todo eso Me ataco Yo Me ataco yo Pem 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 Listo Vamos con el barco Pirata Tres Dos Uno A ver A ver No Igual Salió bien El doble El doble Ya tengo algo Bien 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 Me mejoro de eso No No El doble Justo Justo Vamos Avanza 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 Protégete Ya voy En cuarto No voy Tan mal A ver Este Avanza 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 El primer lugar Está muy lejos Demasiado lejos Demasiado lejos Vamos No Era imposible Alcanzar Al primer lugar Se fue Demasiado lejos Tres Dos Uno Vamos Me gusta El color Del auto Espero que Agreguen Más pinturas Eso me gustaría Mucho No No Por qué Utilice Mi habilidad No Error Mío No No Tuve que haber Utilizado Mi habilidad Fue muy pronto Aunque Aunque Hay momentos Que Ni Si La Utilice Siento Que fue Muy pronto A ver Un Nitro Sirve Apenas Sirve Pero Sirve Todavía No 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 Ahora Ahora Si Puedo Calcule Bastante Bien Tuve Suerte Igual Ahora El nitro Teletransporte No, cohetes Cohetes que nunca sirven Y gano Ahí está el otro Tiki Y listo Ya voy en el lugar 7 Pero voy a intentar llegar al lugar 1 Así que nos veremos en otro momento Adiós, chau 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 chau